Cuando se marchó mi amada, una mañana, un primero de angelitos, en una canoa de palo, un fuero engorda viejito. Cuando se marchó mi amada, una mañana, un primero de angelitos, en una canoa de palo, un fuero engorda viejito. Solo me quedé en la playa, con los ojos llorocitos, y cuando salí al barranco, me lo dijo un ancianito, así como anda Romero, lo tiemblo yo ligerito. No quise decirle nada, creo que le pasó lo mismo, me puse a cantar un pasaje, con el arco de Monchito, y le volé a mi caballo, y al llano le pegué un brito. ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que esa mañana, que se marchó, yo le decía a mi amorcito, la llevaba sobre el pecho, entre abrazos y besitos. Recuerdo que esa mañana, que se marchó, yo le decía a mi amorcito, la llevaba sobre el pecho, entre abrazos y besitos. Tengo un ato en casa, con puro ganado blanquito, he trazado con cebú, riollitos y partos suizos, y unos caballos de silla, con el lomo parejito. Donde andará esa muchacha, les cuento que no la he visto, su cuerpo es muy elegante, su pelo amarillito, vivo esperando el regreso de este día de angelitos.